Buenas tardes, hoy sábado, desde las 16 acá, a través de Radio Tube, estamos en Famosísimos, en el Magazine, que habla de todo, espectáculo, la cosa social, la política, pero bueno, voy a recibir primero a la gente que me acompaña hoy, como siempre, Lornita, llevéte un pedazo de Susana, ¿cómo estás, Lorna? ¿Todo bien? Muy bien, Alejandro, ¿vos? Bien, bien, me encandilás con ese rubio, sos muy rubia, Lorna. Bueno, gracias, como Susana, y después vamos a hablar de otras dos rubias. De otras dos rubias, perfecto, bueno, y hoy, Lorna, tengo, bueno, un invitado, yo lo aprecio mucho, lo admiro, joven, abogado, penalista, es de la casa, digamos, así que lo recibimos al doctor, señores, Michael Kill, bienvenido, Michael, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿todo bien, Alejandro? La verdad, un placer estar compartiendo este espacio con ustedes, muchas gracias por habernos invitado. Pero, por favor, y le doy también la bienvenida a nuestro operador, a Ojitos de Corazón, a Tomás. Hola, Tomásito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, gracias. Bueno, de nada, de nada. Bueno, chicos, vamos a arrancar. Primero que nada, estamos atravesando momentos muy sensibles, porque voy a ir directamente a este tema, porque la verdad que me quiero solidarizar, por eso se llama así el título del programa de hoy, Hoy Somos Vos. Me solidarizo con la mamá de Cecilia, con todo lo que está sucediendo en Chaco, la verdad que es increíble, es una vergüenza, es increíble que estas cosas estén pasando en el país. Obviamente que este caso se ha visibilizado, porque hay un montón de casos que quedaron ahí en el olvido, que jamás se va a saber, o quizás algún día sí. Entonces, he preparado este programa especialmente para enviar nuestra solidaridad hacia todo Chaco, incluso dentro de unos minutos, en 40 minutos, va a salir una persona de Chaco que conocemos, que también nos va a contar cómo está el termómetro social allá. Entonces, Lorna, si te parece que lo invité a Michael también para tocar este tema. Sí, yo quería decir dos cositas sobre esto. Por favor. Hay muchos que lo relacionaron y recordaron el caso María Soledad Morales, que se cayó el feudo de los Sadi, y apareció algo no mucho mejor, pero cayó un feudo. Y por otro lado, que según dijo la madre de Cecilia, la política siempre con sus cosas, desde el Ministerio de la Mujer, que muchos nos preguntamos para qué está, porque hacen cosas inútiles, aunque en este caso se ocuparon de un tema sensible, pero mal, porque en vez de llamarle a la madre de Cecilia para solidarizarse y ponerse a disposición en lo que se necesite por la causa, la llamaron para ofrecerle planes sociales... Y 180 mil pesos. Y 180 mil pesos. Una vergüenza. Como pensando que entonces, como se lo relaciona, se relaciona a los Sena con ese, con Capitán Inch, que es altamente oficialista, pensaron que quizás con esa plata, como seguramente no debe tener mucha plata la familia, los iban a callar y se olvidaron que hay mucha gente con dignidad y que le interesa saber qué es lo que pasó con su hija, que hasta que no aparezca el cuerpo, cosa que veo muy difícil que suceda por lo que dicen, es una desaparecida en democracia y tuvo que ver la política, porque los acusados son los Sena, que son políticos. Claro que están... Eso quería decir y es fundamental... Muy bien, muy bien, Lorna. Bueno, Michael. Bien. Tomando el puntapié que ya fue adelantando Lorna, sí es cierto, es una causa que nuevamente vincula al poder político de manera muy fuerte, lo que genera sus contrastes. O sea, una causa judicial en donde estén involucrados personajes políticos posee un contraste totalmente distinto y genera, de cierto modo, una presión tanto para los operadores judiciales del Ministerio Público Fiscal y genera un termómetro social que es el que estamos viendo en Chaco. Sí, por supuesto. La carátula de desaparición pasó a feminicidio, por lo tanto tenemos acá un homicidio grabado en virtud del vínculo. Dentro de este cambio de calificación se justifica el Ministerio Público Fiscal dado que se han encontrado restos socios manchas hemáticos, la ropa de ella, sus billeteras, sus documentos, fueron encontrados en uno de los campos de la Ocena, por lo cual indica que ella fue asesinada y sus restos fueron desaparecidos dentro de este campo, están haciendo un rastrillaje. Exacto. Y justamente a partir de ahí se genera el cambio de calificación, lo que agravó la situación de estos siete detenidos, entre ellos el padre de César Sena y la madre. Obviamente hay otros personajes de la política chaqueña como Obregón, que también en la actualidad está detenido. Claro, no, es impresionante porque, a ver, está prácticamente probado que Cecilia ingresó a esa casa y que de ahí no salió. Por la info que yo tengo se hicieron algunos análisis a una sierra que hay, ¿sí? A una sierra, a una motosierra, algo así, a una sierra, donde se probó que la sangre pertenece a Cecilia. Aparentemente habrían mutilado el cuerpo y lo habrían tirado, bueno, arrojado a los cerdos. Lo cual ya pasa a ser algo muy macabro, es un ensañamiento y obviamente esto se agrava por el vínculo. Anoche estaba hablando la tía de Cecilia, que a su vez es la abogada de la familia, y comentó lo que vos comentaste y remarcó de que la mamá de Cecilia Gloria, bajo ningún punto de vista, aceptaría esos 180 mil pesos, ni los planes sociales, ni nada. Y es cierto, a ver, no subestimemos más a la gente, no van a callar a todo el mundo con plata. Este es un tema muy sensible y obviamente, claro, no vamos a... Aparte hubieran ofrecido más, aunque sea. Pará, pará, no, no, Lorna, esa broma no podemos hacer, por favor, Lorna. No, no es una broma. ¿Cómo vas a decir eso? No es una broma, porque si vos pensás que tu hija muerta vale 180 mil pesos, ofrece más, aunque sea. Igual no corresponde. Oime, oime, oime que no termine mi idea. Mañana hay elecciones en el Chaco, y se estaría palpitando que esta vez a Capitanich las cosas podrían no salirse como siempre él espera, ¿no? Porque creo que va por la reelección y posiblemente tenga que olvidarse de esta posibilidad. Michael. Sí, justamente, él va por una reelección dentro de su propio partido, de su propia lista, se encuentran personas que están impugnadas. Desde la presidencia de la Cámara Electoral de la provincia de Chaco, han impugnado a cuatro de sus candidatos, entre los que se encontraba Emerecencio Sena, se encontraba Acuña. Emerenciano. 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 Suena parecido. Emerencencio, Emerenciano, Marciano. Sí. Están impugnados, está impugnada la esposa de él, está Obregón, está impugnado, y González, la esposa de Obregón. O sea, los candidatos para concejal y la intendencia de una de las localidades del Chaco. Sí, de resistencia, creo, ¿no? De resistencia. La resistencia, la mujer. La mujer. Sí, sí, sí. Anoche decía, la tía, la tía de Cecilia, que estaba hablando con Viviana Canosa, la tía le dijo esto, textual, Viviana, yo toda mi vida, desde la cuna hasta el cajón de mi sobrina, fui peronista. No miraba tu programa y ahora estoy hablando con vos. Mirá cómo son las cosas, ¿no? Cómo a veces se demonizan a algunos conductores de televisión porque tienen un punto de vista particular, porque Viviana Canosa no es ninguna ensobrada. Cómo a veces se dice, mirá, que Viviana, que trabaja para Mañet, para cualquiera inventan. Y sin embargo, señores, el canal, el canal de Cristina, no le dio la palabra a esta señora. Digo el canal de Cristina, por decirlo, ¿no? C5N. El gobierno que esta mujer tanto apoyó durante toda su vida le dio vuelta a la espalda. Pero este caso se va a replicar porque, acuérdense, va a empezar a salir mucha gente que ha trabajado para el peronismo comentando cosas similares. Seguramente, ante esto que pasó por un tiempo, pase eso, habrá que ver cómo le van las PASO. Ojalá que pierdan ante un hecho tan grave, pero que quizás en vez de sacar el 90%, saque el 70% o el 60%, que le alcanza para ganar, aunque sería una caída impresionante. Ojalá que no, y que no le alcance. Ojalá que no. Porque encima este caso es peor que el de María Soledad, porque en el de María Soledad estuvo implicado y condenado Guillermo Luque, que era el hijo de un diputado del sadismo, pero no directamente el que estaba directo en la política, que era Ángel Luque, que era el diputado. Y en este caso sí están, por el momento, involucrados los dos políticos, que son el padre y la madre del chico. En el otro caso fue algo horrible, terrible, de impunidad de hijos del poder, que se divertían y no repararon en nadie. Y acá no es el hijo del poder, sino que es directamente la gente del poder, lo que a mi criterio lo hace más grave aún que lo de María Soledad Morales. Y prácticamente una familia de criminales. A ver, y también esto, señores, y voy a hablar un poco de la política en conjunto. Estamos gobernados por políticos, pero también por delincuentes y criminales. Lamentablemente. Porque yo creo que muchas ollas van a empezar a destaparse. Entonces, estaría bueno que a futuro haya alguna manera de discernir, che, ¿este candidato es un político o es un delincuente? ¿A quién voy a votar? ¿A un político o a un delincuente? ¿A un político o a un posible criminal? Porque vamos a tener que llegar, no digo que a eso, pero a estar realmente muy seguros. Yo creo que a futuro a cada candidato, la verdad que hay que investigarlo. Va a haber que investigar el Estado, la justicia, alguien va a tener que asegurarse de que aquel que está en una lista como precandidato a algo, que al menos que no tenga un prontuario. Bueno, el legislado se encuentra, tenemos todas las leyes de lo que es la temática electoral, sin embargo, te digo, muchas veces esas leyes no son aplicadas al 100% como se debería, y debería haber modificaciones. Por ejemplo, una persona que está procesada por delito, delitos contra la administración pública, no debería estar teniendo la posibilidad de candidatarse, de presentarse en una lista. Sin embargo, hay ciertas permisiones que parten de algunos principios del proceso legal, como por ejemplo el principio de inocencia, hasta que una sentencia firme no diga lo contrario, la persona es inocente. El caso más patente, si se me permite mencionar, la condena de Cristina Kirchner, en la actualidad no está firme. No, no está firme. No, no está firme. No se podría presentarse, no está proscripta, y si lo estuviera no sería proscripta, sino inhabilitada por sus propios actos. Exactamente. La condena, de cierto modo, demuestra, o sea, dentro de lo que es la jerga jurídica, decimos que la sentencia, a través del proceso penal, a través del juicio oral que se llevó adelante, se reprodujo las pruebas necesarias como para decir, o para probar, o tener por probado, con el grado de certeza absoluta, de que existió el delito, y de que esta persona es culpable. Por ende, se dictó una sentencia, que como recién dije, en la actualidad todavía no se encuentra firme, y eso permitiría, quizás, la presentación de Cristina en una nueva lista. Va a haber repercusiones, hay ciertas cuestiones de reglamentos que se tienen que cumplir, los cuales, en la condición de ella, me parecería que no se dan para poder presentarse. Entonces... Para mí, si ella no se postula, es porque sabe que pierde. Sí, igual no creo que se postule. Y si va, va, obviamente, por la senaduría para tener fueros eternos, como fue en su momento con Carlos Menem. Bueno, a ver, si ella es coherente... Con el pachaco que ha sido expresidente de Carlos Menem. Si ella es coherente con lo que dijo, no debería presentarse a nada. ¿Alguna vez fue coherente con lo que dijo? Si no se presenta, es porque sabe que pierde. Bueno, por eso no se presenta, Cristina. A ver, incluso se dice esto. El kirchnerismo sabe que pierde. Pero ellos igual, obviamente, van a presentar candidatos, para presidente, para esto y lo otro, para gobernador. Pero el plan de ellos es, al gobierno que venga, no lo dejemos gobernar. Porque de eso se trata. Así ven si pueden volver ellos, aunque después de este desastre. Y yo creo que el objetivo de Cristina va a ser, de alguna manera, mantener fueros. Aunque ahora tiene la suerte de que ya cumplió 70 años y que de quedar firme la condena y de no tener fueros, sería en su casa. Suerte que no tienen sus hijos, a los que ella, de alguna manera, convirtió en delincuentes. El tema, chicos, es que en este país y en muchos países, en muchos países donde gobierna la izquierda, lamentablemente hay un tipo de gente, de personas, tanto ahí como acá, por eso hay un núcleo duro del kirchnerismo, hay un tipo de personas que, más allá, si tienen un bolsillo grueso o no, que por una cuestión de baja estima, necesitan ellos tener un líder que les haga la vida imposible. Hay un tipo de personas que son como masoquistas, no solamente personas masoquistas en una relación sentimental, hay gente masoquista que necesita tener un líder que les falte el respeto, que los pisotee, ¿y saben por qué? Porque si el líder es una buena persona, ellos piensan que es un para ellos y lo pasan por arriba. Entonces, por eso hay un grupo de gente que siguen votando a gobiernos que te empobrecen, que no te permiten avanzar en tu vida, porque también les creen cuando esos líderes les dicen, yo te voy a dar algo, aceptá lo que te doy, vos votame, porque mirá que si no me votas, el que viene no te va a dar nada. Y la gente por ahí piensa que ese algo no solamente puede ser una heladera, un poco, un ropa, un dinero, sino que por ahí deben creer que va a venir otra cosa mejor. Y señores, memoria, no viene nada. ¿Hace cuánto que Argentina es pobre? Porque hay un tipo de gente que creen que el político malo, el que te caga la vida, algún día va a ser bueno y eso no va a pasar nunca. Por eso hay gente que votan de nuevo a los que les cagan la vida, porque no tienen autoestima. Al menos pensá en tu hijo, en tu nieto, pensá que si no cambian las cosas, vos le vas a transmitir y le vas a trasladar la vida que llevas a tu descendencia. Eso es lo que pasa también. O porque dependen de eso, como en las provincias, en muchas de las provincias, sobre todo del norte, que parecen feudos, como el 80 o 90% son empleados estatales, prefieren votar al que está, que los tiene empleados y todo, y no correr el riesgo de que venga otro y los eche y no tengan de qué vivir. Bueno, porque eso les hacen creer. Entonces, aceptan la limosna, entre comillas, o sea, está bien, ellos trabajan, o sea, aceptan la miseria que les pagan y que les dan porque tienen miedo a quedarse siquiera sin la miseria. Bueno, por supuesto. A ver, y quiero que hable Michael, yo, como parapsicólogo, como parapsicólogo tuve muchos consultantes políticos y en los 90 muchos peronistas trabajaban conmigo y yo sabía, porque ellos me contaban cómo preparaban sus campañas, zapatillas de una cosita en campaña. Con su nombre, con su marca. Exacto. Y yo los he escuchado decir por teléfono, cuando, no la voy a nombrar porque yo la apreciaba, una diputada le decía su puntera, decíle vos que mirá que los otros no le van a dar nada y que van a perder lo que... O sea, yo lo escuché y yo como parapsicólogo fui el parapsicólogo de Hermán González, me voy a despachar ahora con todos, y Hermán González me pedía cosas que no podían ser. Yo le decía, Hermán, en su destino no está ser presidente, pero yo quiero ser... me ofrecía año 1996, escuchen esto, 45 mil dólares del momento y yo le decía, Hermán, yo no puedo porque no está en su destino ser presidente. Los parapsicólogos podemos ayudar en algo... Bueno, el tipo, ¿saben qué hizo? Se fue a buscar otro parapsicólogo que le dio 100 mil dólares y los perdió. Y obviamente cuando quiso volver a mí Alejandro tenía razón. Hermán, usted no creyó en mí y siga su vida. Chao. Michael. Sí, siguiendo el mismo punto que usted está tratando, yo creo que todas estas personas ya nacieron con un sistema de creencias, o sea, ya el sistema le fue impuesto desde su nacimiento. Claro. Porque cuántas generaciones tenemos ya que han pasado una creencia de que el peronismo es la salvación de la Argentina. Entonces, hoy por hoy tenés jóvenes de 17, 18 años que se han criado dentro de una familia peronista, con el cuadro de Perón, con el cuadro de Cristina, con el mismo discurso y eso ha llevado a crear una militancia prácticamente automática y clientelista. Claro, en mi casa se vivía eso. Bien. La doctrina. La doctrina empieza a bajar para las personas de bajos recursos que es el cliente especial de estos tipos de partidos políticos o de facciones políticas. Exacto. Yo creo que ahí no tenemos democracia. Porque si vos sometés la voluntad de una persona a través de un de un favor o o de una promesa no le estás dando la libre elección de saber o de probar otra cosa nueva y generarle el miedo es una suerte de de juego macabro. No solamente de juego macabro sino de juego sucio para con otras facciones. Hoy por hoy yo trabajo mucho en lo que son los barrios populares por ejemplo. Las villas. Las villas. A veces bajamos las villas tengo que trabajar por la cuestión de abogado. Y ahí vos hablás con los punteros políticos hablás con la gente y ellos dicen nosotros esperamos las elecciones esperamos que vengan a ver quién tiene la mejor propuesta y ahí a ellos los acompañamos. Ya se ha se ha tornado una costumbre de que se tiene que bajar con algo porque si no no van a tener la ayuda de punteros políticos o quien quiera tiene la viveza de decirles que sí para que le regalen las cosas y después votar a quien quieran. Pero pasa y hay algo más hay un intermediario también entre el puntero y el pobre más pobre y el candidato. Hay un grupo de personas que son de clase media que no necesitan un plan social nada pero que ya vienen con eso que mamaron desde niños que un partido por ejemplo los peronistas son buenos y los ricos son malos. Entonces que contribuyen porque ellos te van a decir no yo no recibo plan social nada mira yo soy clase media pero los ricos fueron los que o sea ellos también contribuyen entonces le hablan a la empleada al nieto al hijo yo me crié en una familia donde te decían que el Che Guevara había sido buenísimo que le salvaba la vida a la gente entonces yo tenía siete años salía a la calle y yo decía yo soy Che Guevara me habían dicho que los judíos eran malos porque le habían escupido a Dios entonces usábamos la palabra judíos para insultar chiquitos estábamos adoctrinados pero algún día incluso de grande un día dije che pero yo tengo que escuchar bien que habla cada político cada político cada y empecé a entender de que a mí me habían vendido gato por liebre pero reaccioné solito y lamentablemente los integrantes de mi familia esa gente que quizá hoy no necesitan un plan social no pueden desarraigar la idea de que el empresario no es una mala persona por qué por qué estigmatizan al rico qué les hace el rico está bien puede que hayan empresarios si la verdad que te cobren lo que no es pero no son todos así tampoco entonces hay un grupo de gente que colaboran con este modelo y son los que te dicen mira yo no cobro plan social a mí no me da plata el estado pero igual trabajan porque no se sacan ese chip de adentro y siguen haciéndole creer a la gente de que ser un empresario o de que ser de derecha o que si no sos peronista si no tenés a Cristina al Che Guevara sos una mierda de persona sin darse cuenta que Cristina es más rica tiene más plata que a muchos de los que critican por oligarcas o lo que sea y otra cosa ¿sabes cuando comprueban? cuando ellos se lanzan a emprender con algo y entonces comprueban lo imposible que es pagar todo lo que te piden y entonces entienden al empresario y otra cosa si hay una forma de sacar un niño ese discurso capitalista es hacerlo trabajar para gastarse los 100 para ganarse 100 pesos y repartirlo con los hermanos si son 5 hermanos 20 para cada uno por los 100 que trabajó a él o con los vecinos o con gente que no conocen con quien sea vas a ver como enseguida se les cura el comunismo bueno pero es lo que yo te dije yo les dije algo hace rato por ejemplo los que votan saben perfectamente que los políticos son ricos lo saben perfectamente pero volvemos a lo que les dije hace rato si ellos supieran que el líder es alguien de la misma clase socioeconómica dirían no este es otro rata como yo yo no lo voto porque tienen a Serrín en la cabeza Michael bueno hay una frase que creo que es muy muy conocida es preferible malo conocido que bueno por conocer y es lo que generalmente a veces aplica en nuestras elecciones no olvidemos también que bueno tuvimos una mala experiencia cuando fue el cambio de Cristina Macri Macri tampoco fue algo que generó beneficios para la sociedad y las políticas lamentablemente las políticas que se implementar en nuestro país son políticas a largo plazo para resolver el tema de la economía necesitamos mejorar nuestra salud perdón nuestra educación porque la educación repercute en todo la educación argentina en la actualidad a mi criterio no sé al criterio de ustedes no es buena no es buena entonces ese niño crece y se va a convertir en un ingeniero se va a convertir en un abogado se va a convertir en un en un arquitecto en un médico y si no tenés un médico bien preparado que no estudió bien en la facultad las probabilidades de que cometa errores y se lleve vida son altas un arquitecto que haga una construcción y no haya tenido una buena educación es muy probable que sus edificios se terminen desplomando el caso del edificio que se desplomó en 3 de febrero y también mientras sigan ganando poco mientras gane menos un médico que alguien que no tiene estudio y demás alguien va a decir los chicos van a decir salvo que tengan una altísima vocación van a decir ¿para qué voy a estar 6 años para tener el título pelado de médico y entre 10 y 15 años para formarse del todo como médico para ganar mucho menos que un simple comerciante o que algo que no causa que no ni siquiera tenés que estudiar nada ¿no? retirar bueno que un comerciante o que un taxista o que lo que sea bueno lo que decís sí es cierto es cierto prácticamente hay una cultura que labore en los giles ¿no? que se fuerza los giles y la cultura del vivo el no yo hago esto hago el otro no buscan la profesionalización pasa que nos olvidamos de nuestro rol como ciudadano porque creemos que todos tenemos derechos ¿no? todos derechos yo tengo derecho a esto tengo derecho y la contracara de un derecho es una obligación y nosotros tenemos una obligación para con nuestra sociedad para con nuestra actualidad y con la sociedad venidera o sea con nuestros hijos y demás si no sos consciente de ello de que tenés que aportar desde tu rol como profesional para que existan más profesionales en competencia para que la rueda pueda seguir girando porque todos aportamos es uno de los países con un pago fiscal o sea con un impuesto los impuestos son demasiado altos tenemos muchísimos muchísimos impuestos y sostener toda la maquinaria estatal es un gasto muy grande obviamente que comparto con algunos nuevos candidatos que aparecieron donde dice que se debe achicar se debe achicar lo que es el empleo público porque el gasto el déficit fiscal por el presupuesto es exagerado es exagerado y no hay necesidad de tanto gasto pero tenés que generar las condiciones para que haya trabajo a los empleados públicos que vos echás hay dos cositas Macri bueno cuando Macri asumió yo recién me estaba inmiscuyendo en todo esto Macri fue incoherente nos cagó a tarifazos yo no podía creer porque él había dicho que no iban a haber tarifazos pero exageró y además que permitió que del otro lado se llevaran puestos a la moral de los argentinos te rompieron la plaza te dijeron a mí me preguntás Macri yo no lo votaría nunca más a Mauricio Macri nunca más porque es una persona que se equivocó feo y él lo sabe y él lo sabe pero antes que una izquierda antes que un Grabois si no tuviese otra opción no sé lo volvería a votar pero estaría detrás de él a ver qué es lo que hace y por otro lado hablando de la educación que lo voy a hacer cortito se preocupa mucho por ay no hay que decir malas palabras en redes sociales ah cómo vas a insultar a fulano a mengano no Facebook te bloquea si escribiste P-U-T-A P-U-T-O ah te bloquean ¿por qué no hacen foco en que Facebook te diga señor si usted vuelve a escribir valia a su casa con doble L que te inhabilita en la cuenta ¿por qué no hacen foco en eso? porque últimamente si vamos a hablar de la educación señores las redes sociales la gente escribe cada cosa entonces sean más coherentes y que pongan también una norma en eso yendo con doble L o sea yo a veces leo esas cosas si usted ¿usted escribe así? ah porque le vi lo vi poner cara de algo entonces chicos ¿saben todo lo que va a costar ya globalmente al menos volviendo a nuestro país? en este país este ocúpense también y muchos políticos de escribir bien en un Twitter en un posteo de Instagram porque se ve en cada cosa incluso el TODEX y no me vengan con claro ese TODEX por favor y una cosa más ningún gobierno ningún gobierno puede apropiarse y decir ah gracias a nosotros las chicas lesbianas y las chicas trans y los travestis son felices y son lo que son eso es mentira porque al menos les voy a decir una cosa desde el año 83 yo Alejandro Macías que no soy heterosexual nunca un gobierno me dijo vos podés ser quien sos yo lo decidí y jamás tuve ningún problema nunca me discriminaron nunca me pegaron nunca ni nada porque supe ser respetuoso porque si vos sos gay en los años 80 o ahora y pasa un tipo heterosexual y le faltas el respeto también te va a faltar el respeto y te va a insultar y te va a decir de todo tiene que ver con uno no con un gobierno no se crean los dueños de la sexualidad de las personas eso me irrita bien estoy bravo me pusiste bravo hoy vino bravo Alejandro bueno el reconocimiento de los derechos de género a mi me pareció algo muy innovativo muy bueno pero todavía no llega a suplir todas las necesidades y se quedó para el otro lado porque ya se empezó a ver como ya hubo casos que Sergio pasó a ser Sergia para jubilarse cinco años antes en derecho penal condenado por delitos sexuales por violaciones y demás dicen que ahora son mujeres y piden pasar a la cárcel de mujeres para seguir violando y abusando las cárceles y obtener beneficios entonces hay que está perfecto y yo avalo que las personas trans tengan derechos pero hay que fiscalizar o decirles bueno desde el momento en que mataste a Lucio perdiste el derecho a tener esa terapia y si no vas a la cárcel de hombres donde te van a violar y te van a hacer las mismas cosas o sea también poner cierto límite cuando se cuando se ve que se están haciendo un abuso del derecho claro y que de alguna manera ya lo perdieron si vos asesinaste a un niño de cinco años perdiste el derecho a las hormonas y todo y si no anda a una cárcel de hombres bien bueno el señor Moreno dijo que él es el único que defiende la doctrina peronista bueno con un chumbo en la mano recibía a la gente creo que va en una misma lista Moreno de Elía y Samir puede ser los más extremistas cristinistas que van de un lado al otro y demás pero bueno esa es la política ahora habrá alguien que los vote me pregunto bueno siempre hay alguien a ver siempre hay alguien a usted le gusta la política a mi me encanta a mi me gusta mucho la política es más el día de ayer estuve reunido con un amigo un hermano que pertenece que trabaja al congreso en un cargo directivo y bueno él en su actualidad está trabajando con el partido frente de todos y la interna que hay dentro hay una separación impresionante y que es latente o sea salen los medios hay hay algo que que se llama redes sociales que demuestra que hay una separación muy importante ha demostrado que no va a haber alianzas dentro del partido ayer hablándolo con él me decía dentro del partido no va a haber alianzas tenemos el frente renovador tenemos gente que sigue a tal a tal persona otra gente sigue a tal persona y cada uno quiere armar su propio partido o armar su propia lista y competir y competir para llegar a las PASO y después de las PASO tampoco va a haber una alianza porque no no se ven aliados no o no se ven unidos de su propia derrota igual habría que ver siempre que el peronismo fue separado cuando el peronismo fue separado perdió bueno pero ahora hay muchos matices de peronismo de todas formas cuando fueron separados peronchismo cuando fueron separados perdieron y por ejemplo ganó Macri ganó Alfonsín ganó la alianza cuando fueron unidos en general ganaron eso sí después después se matan en el gobierno yo creo que ahora tiende a desaparecer por tantas cosas que se están ventilando no digo que va a desaparecer ya pronto pero tiende porque mucha gente y les digo chicos yo tengo amigos amigos que compartimos deporte que jugamos al tenis vos vas a decir como kirchneristas juegan así juegan al tenis y no estamos bien pero sos capaz sos capaz tienen plata los dirigentes tienen plata escúchame 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 y que no van a votar ya al gobierno que votaron antes no quieren saber nada con Cristina no quieren saber nada con Albert no quieren saber nada y muchos se van con Milley y otros aunque el parezca raro con Bullrich con Bullrich bueno lo que acaban de mencionar sí es cierto Milley va a ser el próximo cisne negro ¿en qué sentido? en que si bien no pudo acaparar con candidatos en distintas provincias en la provincia en la provincia no le fue bien en el interior pierden pero Milley se equivoco en algo le soltó la mano a la gente que los bancaba en la provincia eso a mí pero él sabe lo que hace porque no tiene estructura y entonces tendría que aprender como en su momento fue el pro cuando Macri tuvo un proyecto nacional que se alió con gente que sí tenía la estructura como era el radicalismo por ejemplo está bien pero yo creo que la gente de las provincias que a Milley lo bancan es gente que realmente quieren responder a él que son libertarios de verdad yo traté con los de Jujuy con los de Catamarca que no son muchos pero realmente quedaron muy tristes pero bueno igual creo que lo van a votar igual sacaron el 2% de los votos con suerte bueno pero porque al saber todo esto tampoco se vieron motivados para trabajar de todas maneras yo creo que Javier no sería un mal presidente yo creo que Javier Milley yo no le veo muchas chances de que pase pero si llega al ballotage gana porque los que odian a los K antes que a los K votan a cualquiera si el diablo puede ganarle a los K votan al diablo y al revés los que odian a Macri y los que odian a la derecha entre comillas antes que votara Bullrich o antes que votara a Larreta o antes que votara a Macri así votan a Milley votan también al diablo a quien sea entonces yo si llega el ballotage lo que pasa es que yo veo casi imposible que llegue el ballotage pero si llega el ballotage gana Milley bueno escúcheme hoy se gale lo que decís ahora vienen las PASO en agosto en agosto vamos a terminar de definir si hay posibilidades o no porque si si Patricia no le gana a Larreta las PASO ella se iba a aliar con Milley y todo lo que tracciona a Patricia que es importante también puede llegar a generar la oportunidad de ballotage eso se está viendo y por eso se podría convertir en uno de los cines negros claro como fue en su momento Macri si si yo creo que le va a ganar a Larreta y si no le ganase se une con Milley me encantaría ella lo dio como probable pero lógico Patricia de mi vida Patricia que nos dio nota y todo en la calle mi amor divina vos vas a estar vos vas a ser gobierno presidenta vice con Milley vos no hable sobre el conductor no haga eso vos Patricia vos Patricia vas a estar le estoy dedicando mi amor a Patricia y me interrumpís Lorna porque te pones celosa yo no lo puedo creer Michael bueno yo tampoco lo que me hace Lorna pero bueno aprende de Michael que respetuoso él es un genio es divino mirá la facha que tiene la inteligencia hay que aprovecharlo por supuesto hay que sacarle y destruirlo bien da gusto que acá haya gente capacitada para compartir como hubo algunos panelistas que no lo eran demasiado con Michael de Augusto no voy a hablar el nombre de los panelistas no calificados pero Michael es muy calificado aplauso para Marle ven tenemos un aplauso yo lo quiero ya lo quieres yo también me cae divino aparte es una persona muy talentosa para el deporte vos lo pones a jugar padel a las dos horas te juega padel pero no te lo juega en serio muy bien tiene mucho talento para el deporte el señor si no seas envidioso vos que vos decís que jugas padel o no se que yo creo que no jugas ni al mirá casi dije al teto que mal que estoy perdón chicos disculpe yo soy medio babi no se preocupe tenemos que impactar la gente quiere reírse un poco escúcheme hoy chicos vamos a tener un programa empezamos así con política tenemos alguien que va a salir al aire del chaco un ratito nomás que él quiere estar en gran hermano ya lo conocemos nos va a contar un poco como está el termómetro ahí después tenemos un cantante a las 5 de la tarde pero bueno lo vamos a escuchar lo vamos a entrevistar y vamos a ir tirando algunas cositas que salgan al aire yo sé que vos tenés tu celular que te llega info del momento vos te vas a quedar acá vas a ser como periodista también está bien que aparte está en un programa que sigue así que te conviene quedarte en sacando máscaras sacando máscaras claro yo como quisiera sacarle la máscara a mucha gente escúcheme sé cuántas máscaras voy a sacar este año oiga ya está la persona Chaco todavía no pero cómo puede ser que no pase como la otra vez porque a las 5 llega el invitado el cantante invitado claro pero antes Lorna yo quisiera que a Michael no le quede nada en el tintero hay algo que todavía no nos comentaste que hayas traído bueno a ver cuéntenos listo dentro de lo que es yo estoy trabajando en la actualidad en el partido libertario estamos haciendo algunas revisiones de normativas que se quieren empezar a trabajar en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la gran preocupación que tiene hoy el partido libertario es cómo se ha destruido el código urbano hubo una modificación hace 15 días atrás para justificar ciertos errores que ha cometido el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a las construcciones que ha llevado adelante desde el metrobús que hubo una afectación al medio ambiente lo trataron de subsanar con plantación de árboles en Tecnópolis puede ser sí en Tecnópolis después la cuestión de que en lo que fue Tiro Federal se entregó esa concesión se van a construir dos torres que afecta al espacio de maniobra aérea porque ahí en breve está el aeropuerto de Newbury y esas torres si van a generar una afectación en ese campo en esa área de maniobras cuando un avión viene teniendo inconvenientes en el vuelo está en tormenta que no sea un nuevo Lapa no, Lorna para no, digo si afecta al espacio aéreo y pasa eso podría ser un nuevo Lapa hay que tratar de evitarlo sí y esto va concatenado con lo que estuvimos hablando recién en este en este primer bloque que es la impunidad de de los gobernantes o de algunos personajes políticos y los intereses económicos que están constantemente solapados a ello claro y que generan una afectación a la sociedad o sea hay una afectación para Palermo hay una afectación para la gente de microcentro hay una afectación para lo que utilizan los vuelos los aviones esto es solamente un poquito de lo que día a día está viviendo en la ciudad de Buenos Aires en alguna y otra cosa más es un año en donde no sé por qué llega el año electoral y empiezan las obras las construcciones y hay calles cortadas por todas partes y aparte que arreglan lo que ya está bien por ejemplo voy a hablar de lo que conozco rapidito el metrobús de avenida San Martín estaba perfecto hace rato y todo y ahora por parte rompieron eso no sé para cambiar la baldosa o eso de algo que estaba bien que estaba perfecto digo porque yo paso siempre con el colectivo entonces no sé para qué arreglan lo que está bien para qué cambian las paradas de colectivo que están bien y demás y eso no solamente en la ciudad de Buenos Aires en el Gran Buenos Aires pasa lo mismo sí un minuto y en estos momentos Guillermo Moreno presenta su propuesta en La Matanza sí señor antes que nada me llegó un mensaje de mi hermana Sofía felicitándonos por el programa por el invitado se acopla un poco a lo que vos decís pero dice algo más qué bueno en el programa gente que dé muy bien en cámara y que tenga tanta inteligencia y que hable con tanta propiedad coincido completamente con su vida me lo pilotearon señor dice que eso muy bien y podría ser doblete todos los sábados ¿qué es doblete? ¿cómo doblete? aclará porque la gente puede pensar cualquier cosa Michael es uno de los conductores del programa que nos sigue que se llama Sacando Máscaras entonces podría venir un rato antes para nuestro programa si viene que venga todo el programa yo no tengo problema para mí es un placer pero bueno supongo que no vaya a ser que le digan ¿qué hace usted? ¿por qué se va tanto? ¿usted tendría problemas? no no, no tenía inconvenientes bueno él cuando quiera me avisa y viene perfecto él es una persona muy ocupada Lorna está con los libertarios no es que siempre puede o hizo un paréntesis para estar acá con nosotros está bien pero un sábado ayuda que pueda lo que pasa es que Lorna es inteligente ella es muy inteligente y sabe perfectamente que usted señor usted es un gran valor para los medios de comunicación se expresa tiene imagen lo que dice tiene mucho sentido es coherente yo le veo hasta en la tele tenemos que estar con él y se puede debatir con alguien que sabe sostener sus ideas a diferencia de otra gente y que se va adaptando a este mini checopar que yo por ahí digo cada cosa pero bueno hoy me estoy conteniendo igual no soy tan tan zarpado hay que ser tranquilo ojalá que no te gusta un programa de televisión y podamos de cierto modo llevar lo que es esta función de comunicador social juntos pero por supuesto usted como me ve le caigo bien digo muchas boludeces yo lo veo como se ha definido en algunos partidos de tenis o de padel como un showman y si acá está la atención entonces para la televisión es ideal muchas gracias muchas gracias yo coincido con eso muchas gracias si trato de ser yo de por ahí poner un poquito de humor para que la gente relaje y se enganchen es importante pero nunca perder la seriedad del contenido aparte de aprendo viste trato de aprender yo no terminé el secundario señor le aclaro pero sin embargo no me quedé en la vida dije algún día lo voy a terminar pero estás a tiempo si no algún día lo voy a terminar cuando me inscribí para ir presencial la pandemia la pandemia me cagó la pandemia y podrías haber aprovechado y hacerlo online entonces bueno pero mira al menos viste creo que escribo bien que no tengo mala ortografía soy observador o sea me gusta ese reto autodidacta claro porque algún día voy a ir voy a terminar el secundario voy a estudiar derecho y voy a ser juez como nosotros pero obvio no no pero voy a ser juez así te digo entonces antes tengo que ir por el espectáculo transitar un poco por la política lo social y al último viste ahí cuando yo ya tenga ese conocimiento de la vida bien masticado mi ilusión va a ser estudiar ser juez y enseguida aplicar digamos como se llama cuando el juez este sentencia sentencia y aplicar una sentencia justa que sea muy justa duela o no duela pero justo teniendo la escuela no solamente de lo que te proporciona la universidad sino la escuela de la vida la escuela de la calle la escuela por eso de la vida yo tengo calle aviones de todo 182 aviones y de vuelta he viajado mucho aprendí idiomas chicos no es difícil aprender cuando queremos aprender y superarnos lo logramos lo logramos pero hay que observar y aprender del que más sabe y si alguien te dice che mira cometiste un error escribiste algo mal dijiste algo mal ofendernos es la primer señal de de pelotudez que en el diccionario significa tontería sería cometer una pelotudez enojarme si si alguien me enseña algo y ofenderme lo primero que tenés que hacer si alguien te marca un error es mirar ver analizar si tiene razón la persona y en ese caso incorporarlo y no y no hacerlo más por supuesto bueno disculpen voy a tener que hacer una pequeña producción al aire porque después no quiero que se me junten las cosas perdón que tal buenas tardes señor Aquiles que pasa que usted no se ha conectado a través de zoom con nosotros lo estamos esperando todavía nos quedan algunos minutos por favor active su zoom y conéctese que es lo que está pasando estamos en vivo señor Aquiles por favor en vivo señores si no se va a quedar sin tiempo porque llega el cantante claro llega el cantante y ya está que ya acordamos va a tener que venir igual mira Aquiles es un señor de Chaco es un chico de Chaco ¿por qué no me habilló? muy bien sacalo dale dale rápido porque fue recién justamente que usted mandó el audio apareció espera viste ah entonces estaba atento vio el audio ahí lo tenemos a ver mirá que hay que llevarlo al teatro cuando venga este chico nosotros prometimos cosas que lo vamos a hacer posible hola Aquiles ¿me escuchás? te escucho ¿me escucha también? ah bueno muy bien espera que te hago la presentación y en este momento desde resistencia Chaco con nosotros él quiere ingresar a la casa de gran hermano también estuvo en nuestros programas hoy nos comentará cómo le fue y le vamos a hacer un par de preguntas en cuanto al termómetro en Chaco por lo de Cecilia bienvenido Aquiles ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? ¿todo bien? muy bien muy bien acá bien de 10 me alegro mucho bueno comentame Aquiles la gente que te vio en Famosísimos ¿te vieron? ¿no te vieron? ¿te dijeron algo? ¿cómo anda esa cosa? sí se alegraron todos me vieron siempre me alentan cuando me voy a vender mi torta me dice dale Aquiles que nombrá nuestro nombre ahí en la televisión y siempre están ahí o sea te piden saludos quieren colgarse de tu fama Aquiles sí más o menos y vos sabés que ya ya de que salí de la televisión vendí más más torta empezaste a vender vender pará pará no en serio pará pará desde que saliste en nuestros programas empezaste a vender más sí muchosísimos ¿en serio? no, pero qué alegría no, pero qué alegría no, me das una gran alegría sí de 10 bueno, buenísimo yo empecé caminando a vender y ahí junté para mi bicicleta me compré una bici y bueno gracias a Dios lo está saliendo todo bien la gente me alienta me dan ese apoyo me dice vamos Aquiles que nosotros te hacemos la guardia acá de Chaco de Resistencia y siempre un abrazo por supuesto no te olvides nosotros siempre dices no, lógico que no vos sabés Aquiles que ingreses o no a la casa de Gran Hermano yo tengo cosas planificadas para tu futuro que de a poco lo vas a ir sabiendo pero acá Lorna te quiere decir algo bueno ya que mencionaste que sos de Resistencia Chaco no, la pregunta esa la voy a hacer yo del termómetro no te hagas la misma no, del termómetro no bien bueno justamente nos venís fantástico como movilero como para contarnos las cosas lo que está pasando en Chaco porque arrancamos el programa y estuvimos hasta ahora hablando sobre el caso de Cecilia de Locena y entonces ya que vos sos de allá y estás viviendo allá te quería preguntar cómo se vive eso y qué opinión tenés vos como agente de Chaco pero escuchame escuchame ves que te me adelantaste vos querés oíme oíme esa pregunta después no lo mandemos ahora ahí esperó un cachito ¿estás ahí Aquiles? si lo estoy escuchando bien aguantá antes de que le contestes a Lorna claro ya quiere ir a ese terreno oíme Aquiles cuando vengas acá vos vas a estar acá el 8 de julio presencial en el programa ¿sí? si si bueno acordate que te vamos a llevar al teatro con Lorna todo vas a ir a ver obra de teatro Aquiles te vamos a llevar buenísimo buenísimo así que de 10 buenísimo muy bien y todo lo que te falte contar de tu historia personal la vas a contar acá hoy queríamos saludarte si eso es lo que falta yo soy de hablar imagínate mi audio me gusta hablar si 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 no no pero tenés que renunciar a la necesidad del oro borracho porque si no mandás un montón de audios y es mucho ¿me entendés? yo te aprecio mucho me caes muy bien acá te está mirando también un gran abogado de Argentina el doctor Michael Kill che pero que facha que te cortaste el pelo mirás muy bien Aquiles mirás se peinó y todo así con un peinado nuevo si lo que pasa es que me refleje un poco acá de este lado y me pasé me puse me peiné ahí bueno o sea te cambiaste el peinado digo ya voy a ir bien bien así presentado me voy a bajar más el pelo y más bueno mira Lorna y mira Michael Aquiles él no tiene experiencia en televisión se nota ni en medios pero esto que él acaba de decir este chico tiene algo nato ese respeto por las personas que lo están entrevistando él hoy agarró se hizo otro cortecito de pelo es como yo que vengo acá al programa para el público y me pongo lo mejor de mí eso que se nota que es respetuoso que es respetuoso y que eso es lo que me gusta de la gente cuando te da lo mejor que tiene así que yo te felicito aquiles gracias Alejandro muchas gracias absolutamente te aprecio mucho y a Norma también y a todos los que están ahí te aprecio mucho que me están dando esa oportunidad de salir en la televisión en la radio así que estoy muy agradecido a ustedes y bueno la gente de resistencia que siempre me están apoyando donde voy me apoyan muy bien muy bien bueno tené cuidado con ciertos apoyos aquiles porque si no te van a apoyar tanto que después no vas a saber ni cómo te llamás escúchame aquiles escúchame aquiles oime oime porque enseguida tenemos que un entrevistado decime aquiles y cómo está la gente la sensibilidad de la gente con esto que ha pasado con Cecilia alguna vos la conocías alguna vez te compró algo porque como vos estás ahí en la vía pública cómo está la cosa ahí esta resistencia como yo mismo estoy muy triste y estoy indignado de lo que pasó porque igual viste donde me compran me dicen siempre me dijeron ya no sabés nada si encontraron y yo como en primer lugar yo como te dije yo no miraba casi pero empecé a mirar desde el martes crónica porque miércoles hice una marcha acá en resistencia por Cecilia que que miércoles tuvieron mucha gente estuvieron ahí y yo no apunto me largue a llorar porque el sufrimiento de cada familia que tienen estar está pasando con la familia de Cecilia la mamá la hermana en realidad no le conozco nunca a Cecilia no le conozco ni a la familia de ella tampoco pero le mando fuerza y con todo ese aliento y que sea justicia porque la gente resistencia estamos muy tristes y mucho mañana no se sabe si se va a haber votación y no no quieren votar hasta que nos parezca el cuerpo de Cecilia hasta que aparezca algo de Cecilia nos quieren votar y estamos ahí viste y Chaco está muy triste resistencia también no tenemos seguridad acá en Chaco y a mí yo me siento re mal todavía porque toda la televisión donde yo miro está anunciando el nombre de ella y yo quiero que aparezca quiero y que sea justicia claro que la verdad salga a la luz porque así como es Cecilia pudo haber sido tu hermana tu madre una amiga vos mismo eso es lo que yo estaba hablando ayer con mi mamá con mi hermana que seguridad podemos tener usted sabe que ahora amanece acá en Chaco a las 7 a las 8 recién está amaneciendo y a las 6 de la tarde está oscureciendo claro claro que seguridad puede tener una chica que salga a la calle y le roban o si no le violen esto una cosa que está pasando acá en Chaco una vergüenza que estemos pasando esto claro que la seguridad lo que pasó con Cecilia también bien a mi me trajo mucha tristeza hasta ahora me pongo triste y si el día de mañana le llevo a la mamá le voy a dar un abrazo a la señora porque se necesita necesita fuerza a la señora lo único que pudo hacer la señora es pegar un grito el miércoles que se hizo la mar perfecto Aquiles perfecto mira incluso lo que vamos a hacer después de que te conozcamos personalmente y pase un tiempo vos vas a ser como nuestro periodista ya y cuando pase el tiempo la vamos a tratar de contactar a la mujer porque a veces pasan estas cosas y después pasa el tiempo y se olvida la gente y la televisión y los medios pero nosotros la vamos a seguir bancando bueno me parece que se le cortó perfecto yo si vamos a hacer eso vamos a hacer eso vamos a hacer eso me gustaría conocer también me gustaría conocer a la mamá también Cecilia porque no le conozco a la señora pero bueno somos de acá de resistencia yo de mi casa a la plaza 25 tengo 17 cuadras no es tan lejos casa gobierno tengo ahí perfecto bueno Aquiles tenemos que cortar porque nos vamos al corte ha sido muy importante todo lo que dijiste acá desde la alegría que transmitís hasta esta manera con tanta responsabilidad y sentimiento que te acabas con la que te acabas de expresar te mando un abrazo grande nos vemos pronto y nosotros también nos vamos a la pausa así que abrazos Aquiles muchas gracias nosotros vamos a la pausa y enseguida volvemos con famosísimos sin antes no me quiero olvidar tensión en Jujuy la represión que hay esto no tiene nada que ver con la gente de Milagro Salas son yo tengo familia en Jujuy son maestros y gente que no están recibiendo sus sueldos vos ya sabés lo que es Gerardo Morales es otro de los farsantes porque es un farsante como persona no digo como político vos a veces su trato para con la gente no es el mejor así que Gerardo esto no tiene que ver con lo político pagale a los maestros y a la gente porque no es político el movimiento que hay en Jujuy nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más famosísimos seguimos en famosísimos en esta tarde especial y ahora nos vamos a meter un poquito en lo que es la música señores porque con nosotros en este momento Lorna Michael nos está visitando un cantante bueno yo a él lo vi la primera vez en el canta conmigo ahora y ya le voy a contar lo que me sucedió cuando lo vi así que recibimos con un fuerte aplauso a Facundo Martínez hola Facundo buenas tardes como están todo bien como estás muy bien vos sos el rey de la sonrisa mira aprovechate tenés aquella cama ahí está es verdad viste el programa entonces en serio lo vimos yo produje un programa que se llama el after del canta conmigo ahora donde está Martín alguien que pertenece al staff famosísimos y mi hermana Sofía que es mi gemela bueno ellos hablaban del programa que esto que lo otro criticaban así de todo y escuchó una chica Daniela Hassan escuchó se mató de la risa de lo que le dijeron que no fue nada malo que quedó en venir mire no vino nada la Hassan Hassan ya no te vamos a invitar pero divina la Hassan pero a mi me pasó una cosa cuando yo te vi a vos vos fuiste uno de los primeros participantes si no me digo si o no si 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 cuando arrancó la segunda temporada estuve en el tercer cuarto programa y ya totalmente que cantaste un tema de Rodrigo claro fue hoy pasión bueno te comento no sabes que yo no conocía ese tema de Rodrigo cuando él comienza a cantarlo le digo a mi amigo Gastón y ese tema que lindo que es me dices de Rodrigo bueno lo apunté yo grabo canciones no canto tan lindo como vos pero canté de Windy Houston ah bueno pero Windy Houston valiente muy 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 me estás tirando que significa valiente no no está bien la mayoría de la gente no se anima a cantar un tema de Andy Houston tal cual es verdad es verdad tal cual entonces cuando te escuché cantar dije yo quiero grabar esa canción así que mi próxima canción va a ser esta y no sé si no te voy a invitar a grabar conmigo bueno dale por qué no tengo la pista te la obsequio pero mira eso no te vino bueno gracias por estar acá con nosotros gracias a ustedes la verdad que para los artistas independientes que venimos a difundir nuestra música es muy importante que nos den este espacio así que muchas gracias bueno Facu contanos contanos este cómo empezó este esto del del cantando cómo llegaste ahí un casting claro hice un casting justo ahora está haciendo un año porque fue en junio el año pasado me presenté ahí en Rosario en Canal 3 que es la repetidora del 13 fui a hacer el casting como cualquier cristiano y bueno nada meses después arranca la perdón meses después no automáticamente después del casting arranca la primera temporada no me llaman pero me convocan para la segunda temporada que fue totalmente sorpresivo porque yo ya había ya dicho bueno ya fue ya arrancó no me van a llamar más estuviste en las dos estuve en la segunda temporada como participante y en la tercera que la condujo Manuel Wirtz como jurado claro porque hubieron tres hubo tres temporadas o sea estuviste con Marcelo con Marcelo en la segunda temporada de principio a fin porque fue finalista y luego con Manuel pero estuve desde el otro lado o sea como jurado claro o sea con todo respeto en dos programas diferentes porque lo que pasa es estar con Marcelo en ese formato y otra cosa con Manuel o sea porque yo acá decía pero Manuel loco te falta más vida más cosas yo soy bravo no malo pero bravo entonces bueno y decime obviamente habrás disfrutado de las dos muchísimo sí muchísimo pero la primera a ver cuál fue la diferencia entre la primera y la segunda no bueno a ver el desafío primero de haber estado por primera vez en un programa de tele porque nunca había tenido la posibilidad de estar en un programa y bueno mostrando lo que vine a este mundo que es cantar por lo tanto y haber hecho todo el recorrido desde el principio hasta que terminó la temporada fue súper gratificante y a su vez disfrutándolo o sea si vos seguías el programa fue un disfrute desde la primera canción hasta la final me propuse eso o sea los primeros programas sí los nervios demás y después fue todo disfrute lo que pasa es que vos tenés esa sonrisa natural que ilumina todo y podés hacerle creer al otro que no la estás pasando bien pero la estás pasando bien pero yo te vi pasándola bien sí, sí por eso o sea Lorna pedacito de Susana ¿qué pasó? bueno no yo te quería preguntar ya que vos estuviste si bien en distinto rol con los dos sí tanto con Tinelli como con Wills preguntarte aparte de quién con quién te gustó más estar sí qué diferencia notaste entre trabajar con un divo con el conductor hombre de la Argentina y después trabajar con Manuel Wills que es un colega tuyo que condujo hace años y ahora volvió a hacer eso para, para, para que yo soy el maestro de Marcelo respetando los conductores ahí va ahí va ahí va Mariana Fabiani me decía el Tinelli de San Justo cuando yo tenía un programa en San Justo pero bueno impecable sí no, la verdad que son dos maneras diferentes uno no puede comparar el Taming que tiene Marcelo o sea Marcelo llevaba el falso vivo lo llevaba así con Manuel las grabaciones eran un poquitito más largas pero lo que hizo Manuel muy lindo fue haber vuelto a respetar el formato original del programa por lo tanto lo conducía desde las tribunas o sea nos hacía participar todo el tiempo a los jurados que por ahí en las temporadas anteriores no pasaba mucho por lo tanto con Manuel lo que pasó fue volver a incorporar el verdadero formato del programa donde nosotros éramos un eslabón muy importante en el programa haciéndonos participar todo el tiempo pero deben haber habido quejas de algunos jurados porque Manuel abusó mucho de hacer foco varias veces en los mismos jurados hay gente que nunca habló Tinelli se ha repartido mucho mejor mucho mejor ¿te gustó más ser jurado? vos podés decir lo que vos sientas porque yo lo vi pero no a todos los programas sí fueron tres temporadas distintas la primera temporada fue de una manera la segunda ya fue de otra y la tercera fue totalmente de otra perdón Lorna Michael respondí tu pregunta perdón Lorna no si te gustó más ser jurado o participante y me gustó ser participante porque como te digo me pude mostrar mucho más que como jurado como jurado que por ahí como jurado perdón sí pude dar devoluciones y demás pero bueno como participante era estar ahí porque él lo dijo vine para cantar al mundo Michael bien bueno con el fin de conocerte un poquito más para que nos contés cómo iniciaste con la música cuáles fueron tus primeras incursiones y cuál es el género que más te gusta bien comencé con la música de muy chiquito a los ocho años y el género que más me gusta son las baladas y bueno hoy en día estoy haciendo también fusionando mucho con los ritmos latinos como un poco salsa un poco de cumbia así que voy por esos lados ¿no? entre las baladas y la cumbia que también están muy conectadas porque la mayoría de las baladas después se hacen reversiones en cumbia y demás así que eso es por donde más me gusta moverme perfecto bueno nosotros vamos a preguntarles preguntarle más cosas pero él quiere cantar y yo quiero escucharlo cantar ustedes también yo como claro porque escuchame que un cantante vaya a un programa después pasa el tiempo y no cantó es como no es como que vas a la pizzería y no comiste pizza ¿qué nos vas a cantar? ¿qué tenemos? ¿tenemos algo preparado? decime que tenés el tema vamos con Fuego y Pasión que es la canción que te gusta te amo no, no, te amo ¿en serio? no, me enamoré dedicada para vos no, chao me enamoré gracias, gracias bueno señores Fuego y Pasión se llama ¿no? Fuego y Pasión señores o ahora en este momento Facu Martínez nos canta Fuego y Pasión para vos Dicen que por ser amantes somos descarados y nos Ugle 360 que te amo en cinta que por ser casados somos algo prohibido que vos tenés a tu mujer y yo a mi marido Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo No vivimos de lo que dirán Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Que bueno, un chico joven que toca temas normales y no... ¿Cómo temas normales? Toda la música es normal, Lorna Que no toca el reggaeton y esas porquerías modernas No, Lorna, no se habla No, pero entiendo, me entiendo por donde viene ¿Sabes qué pasa? Esta es peligrosa Y esos ritmos horribles No, Lorna, por Dios Esta es peligrosa El otro día salió a matar al folclore que cantaba Horacio Guaraní Se respeta la música, Lorna, por Dios No, che, qué lindo ese tema Muchas gracias Pero, Kiki, le das obviamente tu toque, tu color Y te digo, lo comparé con el de Rodrigo Rodrigo obviamente, su estilo es una cosa Pero poca gente logra lo que vos lograste Porque llevar a la emoción a una persona que escucha por primera vez ese tema O que ya lo ha escuchado cantado por Rodrigo Digo, llevar a la emoción porque mi amigo lo conocía el tema y me dijo Cantado por este chico produce otras cosas Así que te felicito Lo más importante, no imito a Rodrigo Porque en general muchos cuando cantan un tema ya famoso Ya hecho famoso por algún cantante importante Imitan al cantante Y entonces obviamente no lo logran Lorna, no hubiese estado acá Porque justamente lo invitamos por el estilo que tiene Sí, creo que es el desafío más grande de todo artista Es encontrar su identidad Que soy yo y para el cantante su identidad vocal Y creo que es un poco lo que vengo trabajando por ahí hace muchos años De poder, a ver, me gusta mucho hacer covers o reversiones de canciones Y justamente es eso, es ponerle mi sello o mi huella a las canciones Para hacerlas a mi manera, no más auténticas Yo algunas canciones que canté, les cambié un poquito la letra Los hice en sentido igualitario Por ejemplo, comencé con Saca la mano a Antonio Entonces canté la historia de Antonio y Lupito Ah, mirá Y él, claro, porque una de las primas conduce a veces conmigo Y el autor me llamó desde México y me felicitó Me dijo qué orgullo, qué bueno, ta, ta, ta A ver, sigamos al caso, la letra de la canción dice Yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y yo digo, vos tenés a tu mujer y yo a mi marido Sí, 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 está bien, está bien Eso también habla de cambiar el género Y digo, ¿por qué no puedo tener marido, no? No, pero qué bueno que está Por eso te digo, ¿no? Poner cada uno sin pronta, lo que crea Pero tampoco lo hice en todas las canciones Porque si no, piensan que estás yendo solamente a un sector Y lo importante es llegar masivamente Desde la música, desde un programa de televisión Desde un programa de radio Entonces lo tuyo lo veo muy viable Y creo que tiene que haber Facundo Martínez Pero para toda la vida Ahora, lo que le suele pasar a varios cantantes Vos ya tenés una, es decir, tenés tu carrera Y no es que va a comenzar ni morir en el programa de televisión Fue como un empujoncito más A los años por ahí que uno viene trabajando Y te veo que vas a seguir Porque hay gente que le ha pasado Que participó de estos realities Y como después de un tiempo Bueno, no te llaman o no pasa nada Abandonan esa carrera Porque piensan que todo queda determinado En un programa de televisión Y no es así Yo a vos te veo que vas a seguir toda tu vida con la música Si, si, es la idea Porque se quedan en el supuesto estrellato Que lograron Y entonces antes cantaban en Que se yo, en un boliche En un lugar así Y después quieren cantar en el teatro más importante de su ciudad Igual es tu idea No, si, mi idea lógicamente Es poder llegar a la masividad Y poder el día de mañana estar en lugares Por ahí cada vez más grandes Y más populares Y recorrer por ahí el país con la música Pero nada, es un paso a paso O sea, el programa de televisión Yo también lo tomé como Como un pequeño Un pequeño premio Pequeño no Un gran premio A los años que uno viene trabajando con la música O sea, yo profesionalmente con la música Comencé a los 16 años Entonces Recién a mis 33 Se me dio la oportunidad de estar en un programa de tele Por lo tanto fue como una coronación de estos años Pero bueno, la vida sigue Y la carrera sigue Por supuesto Y aparte Puedes adelantar un poquito Nuevo video Sí, sí, sí Hice una reversión de Roja Boca Que es una canción del Paz Martínez Que la popularizaron los nocheros Y bueno, hice una reversión de esa canción A su vez la grabé acá en Buenos Aires Con una actriz y modelo que es María Pía Que estuvo en el Marginal En corte y confección María Pía es una chica trans Es una chica trans Sí, sí, sí Bueno, con ella Ella es la protagonista Sí Ella es la protagonista del video que estrenamos el día martes Claro, claro La que no la quiere nada a María Pía es Mariana A, mi amiga Ah, bueno Guerra trans Es una mala Pero María Pía es una divina Es una divina Es un amor No, un amor Esa María Pía tendría que estar en los programas En los paneles y todo Me gusta Porque ella entró muy tímida al programa Y después se fue saltando Tiene imagen Es una gran persona Es una buena persona Una divina Bueno, mandale un beso grande a María Pía Le vamos a mandar Le mandamos un saludo a María Pía Que la queremos acá en Famosísimos Decile, decile Acá abrimos Esto es una radio importante No viniste a cualquier lugar No, no, no lo sé No sé Muy bien, me encanta Escuchame ¿Qué más vas a cantar? Tenemos ahí usted ¿No? Sí Usted se me llevó la vida El de Alexander Pires Oh, no Usted se me llevó la vida Es una reversión también No, no Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Eso mismo Usted no sabe qué daño causó Cuando dijo que el folclore de Guaraní Eso lo agregaste vos La primera parte Y la canción esta justamente Tiene su videoclip Que se filmó acá Los invito a verlo En YouTube también Facu Martínez Usted se me llevó la vida Que es un hermoso video Que hicimos acá por Puerto Madero En un plano secuencia O sea, el video arranca Y termina con la canción Amo ese tema Amo ese tema Ese tema Lo sacó Pires En el 99 Si no me equivoco 98 o 99 Sí Casi 2000 Casi 2000 Que lo ponían de cortina En la novela Chica da Silva Es un hermoso tema Me encanta Vio como sabemos Como sabemos acá Impecable Bueno señores ¿Está lista la pista para Facu? Y con nosotros Facu Martínez Usted se me llevó la vida Usted se me llevó la vida Y el alma entera Que se ha clavado aquí en mis huesos El dolor Con esta angustia y esta pena Usted No sabe lo importante que fue No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que al océano golpea Ahí está pero no siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su sed Usted Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Muy bien Qué lindo tema Guau Acá nos manda Nuestro amigo Jorge Colombo Diciendo que está Que está muy bueno Que está muy lindo Que difundamos Y traigamos Nuevos talentos Como Facu Martínez Bueno pero por supuesto Para difundir su arte Eso es lo que hacemos Eso es lo que procuramos hacer Aparte si no pueden venir acá Salen por Zoom O salen por jueves En la otra grabación Que tenemos Que ahí salieron de todos Juana Costa La Mole Mole Una ensalada de todo ¿Cómo la está pasando doctor? La estoy pasando muy bien Muy lindo tema Muchas gracias Llegó a mi adolescencia Yo en su momento Tocaba la guitarra Al bajo Ajá Y escribía poesía Hasta que bueno Desavenencias de la vida Me han llevado a dejar Esos caminos Y bueno Adopté los libros Qué lindas son las poesías Es muy linda la poesía Yo soy payador de poesías ¿Usted puede payar poesías? No No Él canta Claro Bueno pero es parecido No 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 son parecidos ¿No? No Nunca intenté No sé Es como que compones una poesía No sé Pequeño amor Te llevo siempre en mí Me he vuelto flor Para sembrarme en ti Eres la sed Que nunca calmaré Profundo sol Donde abrigar mi soledad Cosas así Claro Quizás se pase para los sangueros Claro Y bailadores Él hace Bueno ya sé que canta Lorna Que 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 Yo Es más Yo miraba el programa Vos no mirabas el programa Vos sos una falluta Odia a Tinelli Odia a Tinelli Y te perdías de facu Vos no mirabas a Tinelli Y te perdías de facu Viste No no podés Lorna Mi amor ¿Qué es todo esto? Pero él es muy talentoso Y después lo vi por otro lado Ahí va ¿Por dónde lo viste? ¿Cómo? ¿Por dónde lo viste? No me asustes Lorna Por YouTube Por YouTube Por las redes Lorna es una divina Es una divina Es una divina Grandiva Ella odia a Tinelli Pero vamos a hacer la campaña Para el bailando Viste Ajá Me dijo Alejandro Como me dijo Susana A trabajar A cualquier lado No 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 Si me mandan A cualquier lado Obvio Sabés lo que me dijo Alejandro Que nos produzcan una foto juntos De una sesión de fotos eróticas Me dijo ella con pezonera Yo con Ah bueno le iba vamos Y se la mandamos a No lo dijiste vos Lorna Lo dijiste vos Era idea tuya Che Facu Este bueno Vos que tocaste el bajo Sabrás la calidad vocal De este chico Te das cuenta Si no solamente la calidad vocal Sino el matiz Que tenés Para poder Resultar el cual Si es fresco Es original Es Pero tiene un matiz O sea conectas Si Te escuchaba y conectaba Y sentía las letras Gracias A todo esto Estudiaste canto Si si Hasta el día de hoy Porque hay gente que no No si si Arranque a los 16 17 Más o menos A estudiar A ver siempre Me dediqué a estudiar Como instrumento Mi voz Como que llevo Todos estos años En el estudio De mi voz Soy vocal coach También Por lo tanto Hay como Como años De libros Y de profes Y de seminarios Y demás Que hasta el día de hoy Tengo mi profe de canto Yo creo que Para el que se quiere dedicar a esto Es como el deportista Viste Tenés que estar entrenado Para luego poder rendir A la cancha Las cuerdas vocales Son un músculo Por lo tanto Tienen que ganar Flexibilidad Resistencia Estar hidratado Digamos eso Totalmente Ves mirá Siempre con Hoy me copiaste Lorna Siempre con Agüita Sí, sí Pecable A veces hasta hablar Cansa más que cantar Si uno no lo hace De una forma correcta Veo que tenés una buena emisión De vos Así es señores Tengo una buena emisión Te puedo cantar Como a favorote O hacerte un falsete A soprano Claro ¿A dónde va el aire? A la cabeza A la cabeza Y pasa por él Aprovecha Que lo tenés a Fa ¿Eso lo hace? Sí, por supuesto A camión Muy bien Genio Muy bien Aprovecha que lo tenés a Fa Y decirle si podés cantar algo con él Para que sos cantante también ¿Cómo voy a ser tan atrevido? Él es hoy la figura La estrella ¿Qué podemos cantar? El arroz con le Ah, una canción que le gusta a Lorna Que ella la canta Manuelita ¿Le cantemos a Manuelita? Manuelita Canta Canta, yo te hago la segunda voz A ver, Lorna A vos también canta A ella le gusta cantar a Manuelita No es que me guste Es lo único que no me está fino tanto Mira, mira, Lorna Esto Esto va a quedar para vos Para tu currículum Vas a cantar con él y conmigo Vamos a cantar con vos Manuelita Ustedes cántanla y yo le hago los coros Vamos Yo los acompaño Manuelita vivía en Peguajo Pero un día Se marchó Nadie sabe bien por qué A París A París Lorna Muy bien Lorna canta Cantó Lorna No sé por qué vos sabrás Que te habrás dado cuenta Que yo no canto Me encanta Pero no canto bien Y eso me queda No sé qué registro de vos Que vos te No me queda tan mal Entonces No suena tan espantoso Si me dicen de cantar Si me dicen de cantar canto Manuelita Ahí va Muy buena No es que me guste Es una genia Bueno, escúchame Lorna Es tu caballito de batalla Es tu caballito de batalla No, pero escúchame Le tenemos Agradezca Acá queremos que cantes Que te diviertas Es la idea Es la idea Pero que divertirse Obvio Y nosotros que tenemos Te tenemos gratis Acá el show Porque claro Es verdad Hablando de eso El 28 de julio Hago mi primer show Acá en Capital Federal En el Teatro Gargantúa Así que ya Queda Ah, bien El 28 de julio Ahí a la cámara Que me está tomando El 28 de julio Se viene mi primer show Acá en Capital Federal En el Teatro Gargantúa Las entradas ya están a la venta A través de Alternativa Teatral Así que bueno Aquellas personas Que quieran ver el show Aparte me traigo Mi banda de Rosario Traigo a los músicos de allá O sea que va a ser Una linda Una hermosa noche ¿Y cuánto nos cuesta la entrada? Si vamos ahorrando Las primeras 30 entradas Están 2.500 pesos No, pero y nosotros Tenemos que borrar No, no Ustedes no Ustedes están invitados Después hablan con Alejandra Y hay ahí una Este Claro Alejandra Invitaciones de prensa Obvio Mi tocalla Mi tocalla Obvio Bueno, el año que viene Vamos a grabar La canción Dale Yo creo que Vamos a grabar Los estudios ¿Por qué el año que viene? Porque bueno Porque ahora Grabar ese tema Lo sé Está muy picante Pero lo vamos a grabar Lo vamos a grabar En serio Y con qué Bueno, le avisamos a Alejandra Sí, sí, ahí ya estamos en contacto Mi hermana Sofía lo criticó Porque dice que vos no contestás En redes sociales Dijo Ese chico lo hablé hace tiempo Y no contestó Mirá Derecho a réplica ahí Porque hablo muchísimo Con mis seguidores Pero muchísimo Hay gente que no puede creer Que le contestó Pero por qué no lo podés creer Mirá si no te voy a contestar O sea, abuso muchísimo Comparto mucho tiempo mío Con, digamos Con las redes sociales Estoy muy conectado Y por lo tanto También con la gente Que me sigue Perfecto Muchas veces Los mensajes quedan filtrados Y no por hacer nada Pero hay un montón Y a veces uno no llega A contestar Pero que me vuelva a escribir Sofi Así te contesto O yo Después pasame Y yo le voy a escribir a ella Vamos a hacer así Muy bien, muy bien Yo le escribo Igual Igual también te lo digo jugando No, pero me dijo la vez pasada Mirá que lo escribí Es más Se puso celosa Dijo ¿Cómo? Va a ir Facundo Yo que le escribí Yo lo quería llevar Pero bueno Sofía te mando un beso Ahora te prometo Que salgo de acá Y te contesto el mensaje En serio te digo Sofía Arpía Le encanta que le digan Arpía Arpía Sofía Arpía Si tienes ese pseudónimo No, pero Arpía Por el águila Arpía Que lo ve todo Y que vuela rápido Ahí va Bueno, ¿qué más vas a sacar? Yo le estoy sacando el jugo a este pibe No, porque es que Es que el cantante tiene que cantar Y aparte cantar divino No sé si tenemos otra pista ¿Está? ¿Me vas a extrañar? Bueno, dale Me va a extrañar Vamos con esta reversión De esta canción Que popularizó Va más gratis Pero en realidad Es una canción mexicana Y esta versión Que está sonando de fondo ¿Me vas a extrañar? No, esa es Me va a extrañar Y esta me vas a extrañar Ah, ok Muy bien Porfacu Martínez Te pido que me subas la pista Porfa Por favor Te lo pidió un montón de veces No, por favor Tranqui ¿Cómo es posible? ¿Me querés hacer quedar mal A mí al conductor? No, es que hoy Le hablé de amor Lo estoy llevando Para un bolino raro Bueno Vamos entonces Vamos, Facu Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No te alcanzó el cariño Para verte contenta Para verte contenta Mi error Mi error fue darte todo Cuando no, cuando no Cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí Porque tú a mí jamás Lo hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este Nunca se olvida Y nadie sabrá Hacer todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar No, por favor Me encantó Mucho mejor Que la versión De Pablo Lescano Eso está terrible Ya sabés Está bien Sabía que venía por ahí No, pero Igual Me sorprendió Pablo Lescano Cuando estuvo En el jurado De Pequeño Gigante De Susana Yo pensé Que debía ser un desastre Porque el cumbia villera No me gusta Pero ahí me di cuenta Que era un músico Señora Lorna Señora Lorna Luego del conductor Del invitado Viene el conductor Si, lo sé Espero un minuto Porque si no Van a pensar Que va a un programa Desprolijo Pero no Quiero agradecerte No, gracias a ustedes Ya sabemos Quiero agradecerte Profundamente Porque Acá no solamente Viniste a dejar Tu arte Sino tu corazón Si Es increíble Es increíble El clima Que se ha generado Porque los tres Estábamos ahí Que creo que Emocionalmente La cantábamos Con vos Y tenés todo Lo que necesita Un artista Y la señora Que te acompaña ¿Cómo se llama ella? Alejandra Alejandra de AGW Prensa y Difusión Que junto con su socio Fabio Me están ayudando A llegar a los medios De acá ¿Es de Rosario también? No, no Es de acá Ah, ella es de acá Bueno Esa señora Se ve que te aprecia mucho Esa señora Es una luchadora Es muy sensible Es una ¿Usted vive cerca De una esquina? ¿Hay una esquina Cerca de su casa? Ahí habla Ahí habla Acá estoy Sí, estará A unos 20 metros O sea Claro No es la esquina Ni justo Justo media cuadra Pero está por ahí Pero bueno Porque veo Veo un poquito Ahí De quién es De dónde es Este, qué sé yo Pero le capté Laura Y es una señora Que siempre Nunca, nunca Digamos Va a cometer Digamos Le va a jugar mal A alguien Se la juega toda Te aprecia mucho Y piensa mucho En tu trabajo Nunca va a descuidar Lo tuyo Muchas gracias Te felicito Porque con gente así Tenés que trabajar Muchas gracias Sí, no es por quedar bien La vi La vi Ella hace prensa Acá en Buenos Aires De un montón de espectáculos Sí Y de un montón de artistas Que yo Muchas veces te ofrezco Pero es bueno Es bueno que tu prensa Tenga esa calidad humana Y ella la tiene No cualquiera Así que Muy bien con la prensa Te felicito Y lo que no es habitual Es que te acompañen A la radio Y con ese amor Y con ese amor A todos lados Pero qué lindo Qué lindo Bueno Vamos a hacer un pequeño Acá se habla de todo Lo está pasando bien Espectacular Me encantó Nuestro invitado de hoy Muchas gracias Él es un genio Él es una Una inteligencia de Argentina Que hay que explotarla también Es un genio Es un capo Lo aprecio mucho La tenemos a Lorena Mazzoni Desde Rosario No, no te vas Ah, todavía no está Lorena ya podés conectarte Igual todavía no te vas No, no Me vas a sacar el buzo O me va a dar calor Sí, sí Sacate el buzo No hay problema Si con tal ya Vos decís Buscaste ya algo de él Sí Ah No me vas a decir Que encontraste Bueno, dale, dale Vamos con un tema tuyo Ahora Mío Sí Que lo vamos a compartir Con la gente Uhhh El amor de mi vida Temón El amor de mi vida El amor de mi vida El amor de mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 contestando tu pregunta Lore yo creo que lo que siempre aconsejo y a su vez la fórmula que a mi me funcionó es ser uno mismo si en ese video más allá de mostrar el talento también hay la posibilidad de charlar enfrente de una cámara creo que no hay necesidad muchas veces de hacer ni de formar ningún tipo de personaje porque después de eso hay que mantenerlo entonces creo que lo mejor es ser uno mismo que es la forma más fácil de después poder fluir en la tele y en la vida misma porque yo creo que así como ven acá y me vieron en la tele después la gente me ve en la calle también o sea que eso es lo más lindo ser auténtico y ser uno mismo excelente respuesta comparto, ¿te quedó claro Lorena? me quedó claro y para la gente que quiera participar en el Bailando 2023 pero fue magnífico el tip vos imaginate que el ya pasó estuvo y fue seleccionado que es lo importante y bueno pero si lo escuchas cantar y pasa cualquier casting ¿cómo no lo vas a elegir? con cómo canta claro bueno perfecto hasta ahí a ver ¿qué otra cosa? ¿trajiste alguna novedad? ¿alguna cosa? nos quedan tres minutos bueno chicos el 9 de julio ya todo el mundo sabemos que se viene el Martín Pierro claro y estuvo hablando el nuevo conductor que ya todos sabemos que es Santi del Moro que va a haber algo raro en el postre chicos ¿va a ser una lata? si ¿cómo? va a ser un postre extraño aparte de que va a haber dos shows musicales que no quiso adelantar quienes van a ser los que van a cantar va a haber un show musical que va a cantar alguien ¿no? espera espera aguanta aguanta que que cuando para Tomás no pongas imágenes que eso le está produciendo ¿no es eso? ah bueno hay que proseguir Lorena bueno va a haber dos shows pero lo importante acá que contó que va a haber un postre que está en una lata y va a tener que romperlo con un martillo el comensal así que bueno va a ser una de las de las atractivos de la noche el postre del Martín Pierro chicos si va a ser motivo de puteada imaginate que rompan eso y se salpique algo uno de los shows ella mencionó los shows y uno de los shows se filtró que va a ser Natalia Oreiro perfecto muy bien Lorna muy bien muy bien bueno perfecto la gente se estaba asustando Lorena porque pensaban debe estar capaz que está la sobrina de Gilla Murano ahí con los pobres no sé la gente se asustó Lorena bueno pero me pareció igual la pobre Gilla creo que no es algo nunca visto es algo nunca visto chicos ahora en la televisión y bueno se va a hablar mucho de eso acordate bueno pero les tendrán que dar un material algo para que abran que será una latita de picadillo que puede ser no de postre picadillo no creo como un martillo dice que le van a tener que romper con un martillo que puede ser bueno Lorna y vos van a estar en la alfombra roja ahí ellas van a estar en la alfombra roja ojalá y hablando de mega figuras Mirta Legrán ya lo anunció Nacha Guevara en sus redes que esta noche va a estar viendo su espectáculo Nacha en pijama va a estar Mirta Legrán y obviamente yo voy a estar ahí en el teatro ¿ya te amigaste de Nacha? a ver estabas enojada porque te fue a Susana cortito el prensa del espectáculo es mi amigo Maxi Cardassi y yo voy a ver varias veces sus espectáculos y Nacha es artista el espectáculo de Nacha en pijama estabas muy enojada con Nacha por supuesto que no me gusta que nadie hable mal de Susana estabas muy enojada vos bueno está bien bueno gente bueno Lorena que se yo estamos llegando al final está todo bien estás contenta mirá como Lorena era era este monjita vio el programa y tiró los hábitos ¿tenemos la foto? ¿ya no está? si 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 ella era carmelita dijo que convento ni nada me voy a hacer este medios y va a terminar la carrera de periodismo si si Lorena lo vas a terminar eso si estoy terminando estoy estudiando claro claro que si ah bueno bueno me parece muy bien muy bien bueno ¿cuándo vas a ir por lo de Baclini? ¿te debe una nota el chabón este? me debe una nota chicos pero nunca está en Rosario ah nunca está ¿alguna vez fuiste al negocio del Palacio? si si he ido ¿qué tal? si si y tenés de todo tenés de todo si 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 está bueno para ir si me dijeron eso si a veces hay gente que va a pasear o sea de paso te llevas cosas porque hay cosas muy baratas claro está bueno está bueno bueno Baclini te pasamos el chivo así que después cuando nos mandás te pasamos el CBU no no en serio me dijeron que valía la pena ir a comprar aparte es muy está en una esquina que es poste es un palacio arquitectónica no sé cómo se dice arquitectónicamente está bien lo he dicho es impresionante y es un laberinto adentro increíble bueno repetí por favor si tu presentación el 28 de julio el 28 de julio Teatro Gargantúa las entradas ya están a la venta a través de Alternativa Teatral así que los invitamos a aquellas personas que quieran ir a ver el espectáculo mío que vengo con mis músicos así que va a estar muy 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 lindo a través de Alternativa Teatral la pueden conseguir y nada dejame decir mis redes sociales eso te iba a preguntar Facu Martínez es mi Instagram y como Facu Martínez me pueden encontrar en todas las plataformas digitales bueno y agradecerles a ustedes por el espacio no por favor o entendemos ok claro o K o K claro porque si alguien dice será con K o con C yo calculo que si ponés Facu Martínez ya ahí te debo aparecer pero claro calculo imaginate que es todo esto bueno lo pasaste bien pero súper bien súper bien de verdad muchas gracias me alegro mucho ¿cómo le pasó doctor? insuperable muy bien insuperable ¿no? claro porque arrancamos con la cosa de Chaco nos solidarizamos y terminamos pero estuvo lindo todo ¿cómo lo pasó Gemeto? muy bien lo que me gusta a mí esta hora de espectáculos y también de vez en cuando hablar en serio y que vean que puedo opinar de otras cosas que no sea solamente de Susana o de espectáculo pero si vos opinaste de todo el mundo y cuando te pone brava le pegó a Tinelli le pegó a una ex prima sos bravísima Lornita pero yo te quiero yo te quiero mucho querida Lorna y cuando canta Manuelita bueno para ella viste algún día vamos a grabar la canción bueno señores se terminó muchísimas gracias Lorna Gemeto gracias Facu Martínez gracias Michael Kill gracias Lorena Mazoni gracias a todos los que están y los que estuvieron al público de Facu a la agenda al público de Michael de Lorna en fin a todos gracias a nuestro operador gracias Alejandra a la gente que te acompañó y nos reencontramos con vos la próxima semana acá en Radio 2 y también en canal en en bueno en nuestros canales Lorna mi canal si canal 13 Telemac canal 13 Telemac Imperial TV Argentina chau 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 chau